Hace más de dos semanas representé aquí las miles de toneladas que habían bloqueado el doble túnel de la autopista del Sol a la altura del kilómetro 300. Hoy, esta es la situación, mire cómo está. La autopista del Sol entre Cuernavaca y Acapulco estará abierta totalmente el próximo 11 de octubre, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hace 17 días fue cerrada la circulación a causa de 45 derrumbes tras el paso de la tormenta tropical Manuel. Uno de los deslaves mayores que provocó el cierre de la carretera el pasado 16 de septiembre ocurrió en el kilómetro 295, donde un gran derrumbe cortó por completo la circulación al tapar con toneladas de tierra dos túneles paralelos. Los túneles miden 900 metros de longitud y tienen 10 metros de diámetro aproximadamente. Se localizan en la zona conocida como Agua de Obispo y están 10 kilómetros adelante de la caseta de Palo Blanco con dirección a Acapulco, a media hora de Chilpancingo y a una hora de Acapulco. Realizamos un recorrido por el túnel del carril Norte-Sul con dirección a Acapulco. El techo del túnel ya fue reparado, pero aún se retiran toneladas de tierra y lodo que permanecen en el interior. Mientras que el otro túnel, de sur a norte, está tapado en su totalidad y maquinaria pesada trabaja para retirar el derrumbe. En el interior aún hay grandes rocas que son retiradas con maquinaria pesada. Para los trabajadores, la autopista podría ser reabierta a la circulación la semana próxima. Desde el pasado 20 de septiembre, los vehículos que viajan por la autopista del Sol en ambos sentidos son desviados a la carretera federal México-Acapulco para evitar el deslave sobre los túneles de Agua de Obispo. Ya no sé, García Subillaga, Noticieros Televisa.